Un saludo afectuoso de felicitación en el logro alcanzado, culminar su bachillerato en el alma materna oriental. En especial los que se gradúan del Departamento de Administración de Empresa, de parte de la Facultad, del personal y de la directora del Departamento, la profesora Aida Kalin, le deseamos mucho éxito en su vida profesional, que la experiencia vivida en el alma materna oriental fortalezca sus decisiones, su caminar y logren hacer un mejor país. Vuelen alto. Hasta luego. La Facultad del Departamento de Biología y el personal administrativo desea felicitar a la clase graduanda 2024 de la OPR en Macau por los logros adquiridos, muy en especial a los estudiantes de los programas de Biología General, Biología Marina Costanera, Microbiología y Manejo de Vida Silvestre. Enhorabuena y muchas felicidades a los Siempre Vos. Mi nombre es Bárbara Santiago, directora del Departamento de Matemática. Quiero felicitar a toda la clase graduanda 2024, en especial a la clase graduanda de nuestro bachillerato en Ciencia de Datos. Como primera clase graduanda, ustedes tienen la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Tienen los conocimientos que los hacen líderes en el campo de la ciencia de datos. No tengan miedo de enfrentar nuevos desafíos y salir de su zona de confort. Nuevamente, felicidades a mis graduandos, Michael, Emanuel, Alexandra, Génesis. Sigan hacia adelante, alcancen sus metas con el mismo compromiso y pasión que lo han hecho hasta ahora. Siempre Vos. Muchas felicidades a todos y todas las y los graduandos de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. En especial a ustedes, graduandos y graduandas del bachillerato en Ciencias Sociales con Investigación y Acción Social. Como egresada y egresado de Inás, que nos orgullecemos de ser profesores de nuestro departamento, queremos ser para ustedes un ejemplo de que tienen una infinidad de oportunidades académicas y profesionales por delante. Sabemos que han sido largos días de mucho trabajo, esfuerzo y reflexión, pero llegó el momento de celebrar sus triunfos. A nombre de toda la facultad del Departamento de Ciencias Sociales, muchas felicidades, búhos y búhas. Muchas felicidades a todos los graduandos en este día, en especial a los graduandos del Departamento de Comunicación. Y esta felicitación es extensiva a los familiares y amigos. Estamos seguros que están preparados para el mundo laboral en el campo de las comunicaciones. Aquí en Puerto Rico, como fuera del país. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los graduandos de la Universidad de Puerto Rico del recinto en Humacao. En especial a los estudiantes del Departamento de Educación. De parte de la facultad, les deseamos muchas felicidades y bendiciones en sus vidas. Saludos a nombre del Departamento de Español y en el mío, la doctora Gindelis González Rivera. Queremos felicitar a la clase graduanda del 2024. Les deseamos éxito en sus planes futuros y les decimos enhorabuena. Muchas felicidades. Saludos a todos. Aquí el doctor Alejandro Borrero, director del programa de enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. A través de este medio, deseo comunicarles tres puntos sumamente importantes a la clase Atena 2024 de nuestro departamento. Número uno, gracias por habernos escogido como institución educativa para su desarrollo profesional. Número dos, muchas felicidades en este logro. Es el grado obtenido de Bachillerato en Ciencias de Enfermería. Y número tres, sigan para adelante. Que este sea el primer paso de su desarrollo profesional. Nuevamente, muchas gracias a todos y mucho éxito. Saludos, estimados graduandos de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. El Departamento de Física y Electrónica se enorgullece de sus logros, en especial de los graduandos que completan los programas de Bachillerato en Ciencias en Física Aplicada a la Electrónica, del grado asociado en Tecnología Electrónica y Nanotecnología, y de la concentración menor en Astronomía. Nuestras mayores felicitaciones para todos ustedes. Estamos muy orgullosos y les deseamos el mayor de los éxitos siempre en todo lo que se propongan. Saludos cordiales a Namín Santiago, su profesora, su amiga. Quiero, a nombre de nuestro Departamento de Humanidades, desearle al estudiantado que se gradúa de nuestro bachillerato en Estudios de Puerto Rico y el Caribe, la mar de satisfacciones y de éxitos en sus próximos estudios, en sus próximos pasos en el mundo de la academia. Les hemos forjado como personas investigadoras, también como personas involucradas en el quehacer cultural de Puerto Rico y el Caribe. También hemos desarrollado juntos, juntas, juntes, nuestra identidad caribeña, nuestra identidad diferente a otras academias. Así que yo les deseo que sigan siendo vanguardia, allá donde estén. Como hemos aquí aprendido, confiamos en ustedes. Les felicito nuevamente. So, the graduates of the English Department of the University of Puerto Rico de Macau, we are so happy for you. We're proud of you, of course, but we're so happy that you've completed your journey. We knew it when you came in, that you had enormous potential to become teachers, one of the most honored professions in our culture. We saw you as you came in, with skills, but scared. And we've seen how you've developed through all of our courses. The professors are thrilled to be accompanying you through my message with your great success. Edamis, Idamis, Christopher, and Orvin, we're so proud of you. We wish the best for you. And we want you to remember that we are always there for you. No matter what you need, you come back and we will help you. Whether it's to share great news of graduate studies, new employment, future plans. Our dream would be for you to become cooperating teachers with our program in the future. Whatever you need, we're there for you. Because we're proud of contributing teachers to society. Thank you for reflecting so beautifully on our department. We wish you the best. Thank you. A nuestros graduandos del Departamento de Química. En una ocasión, un profesor fundador del Departamento me dijo que la actividad universitaria más importante es la graduación, la celebración de los logros de los estudiantes. Los felicito por alcanzar esta importante meta. Recientemente, a través del deporte, he tenido la oportunidad de reconectar con muchos exalumnos. Me llena de orgullo saber lo lejos que han llegado con la carrera que comenzaron en UPR Humacao. Y refuerza mi convicción de que ustedes serán los próximos médicos, farmacéuticos, profesores, analistas y demás profesionales de Puerto Rico. Todos en el Departamento de Química les deseamos éxito y los felicitamos. Queridos graduandos de la clase de 2024, Este 12 de junio, celebramos el resultado de grandes esfuerzos, dedicación y sacrificio. Cada uno de ustedes ha demostrado una capacidad extraordinaria para superar desafíos y grandes metas. Es uno el para mí, como director del Departamento de Terapia Física, felicitarles en este momento tan especial. Han adquirido conocimientos y habilidades que les permitirán mejorar la calidad de vida de muchas personas. Su compromiso con la excelencia y el servicio son el reflejo de los valores de nuestra universidad. A medida que inician esta nueva etapa, recuerden que siempre tendrán el respaldo de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Ustedes son el futuro de nuestra profesión y estoy seguro que continuarán logrando grandes cosas. Felicidades, graduandos. El mundo los espera. Muchas gracias y enhorabuena. Hoy, el Departamento de Terapia Ocupacional y su facultad se enorgullece. Ha llegado el momento tan esperado. Han finalizado una etapa y una comienza. Siéntete orgulloso de lo que has logrado. Mira hacia adelante y camina hasta conquistar tus sueños. Enhorabuena. Recuerda siempre adelante. Vuela alto. Siempre búho. Saludos, búhos y búas. Felicidades porque lograron su meta. De nombre del Departamento de Trabajo Social, su facultad y personal administrativo, los felicitamos. Les deseamos que sus sueños se cumplan y que sobre todo continúen con sus nuevas metas. Están en nuestro departamento siempre y siempre contarán con nuestro apoyo y con nuestra institución. Adelante. Saludos a todos. Mi nombre es Jan Fontanet Delgado, presidente del Consejo General de Estudiantes. Y en esta ocasión estoy aquí para felicitar a todos los graduando. Hoy es un día importante. Hoy es un día donde comienza una nueva etapa de vida. Hoy es un día donde se cierra un ciclo que con muchos sacrificios y esfuerzos ustedes lo han logrado. Esperamos que esta, su alma mater, la Universidad de Puerto Rico en Humacao, les haya dado las herramientas tanto personal como académicas para el nuevo mundo. Lo lograron. Muchas felicidades, graduandos. Saludos. Este que le habla es el doctor Carlos Galeano. Tengo el privilegio de ser el rector de este en nuestro recinto, la Universidad de Puerto Rico en Humacao. A través de este medio quiero felicitarlos. Ustedes han alcanzado el gran logro de la graduación 2024. Así que mucho éxito, bendiciones para ustedes y su familia. Gracias.